Llega el club con el combo, rápido la vi lejos, se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile, luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un mundo, empezamos a la una, y con la nota rápida nos dieron la fe Estamos arrancando este programa número 14, increíblemente de Arrodar Transmisiones Que lo podés ver a través del canal de Youtube de Arrodar Transmisiones Muy buenas tardes señora de los labios rojos Muy buenas tardes, muy buenas tardes audiencia, número 14 ya el programa, excelente ¿Cómo está para hoy? Muy bien, estuvimos aquí en el partido y seguiremos con este hermoso fin de semana con Apuro Fútbol Perfecto, muy bien Francisco Falcón, estuvimos viendo recién nomás Se acaba de terminar la victoria de Mandillú por 3 a 0 frente al equipo de Peñarol Exactamente, acá en cancha de Lipton, un juego muy trabado, muy parejo Lo que fue la jornada anterior en Alvear Aquí Mandillú en el primer tiempo lo supo resolver con 3 golazos Que lo vamos a ver ahora en el resumen Y con este resultado se adjudica la serie Pasa a lo que serían los octavos de final a la espera del rival Para ver con quien se enfrenta y seguir avanzando en este objetivo de Mandillú De llegar a la final obviamente y poder jugar el torneo provincial Bueno, también quiero mandarle saludos a nuestros compañeros nuevos Que en algún momento vamos a llevarlo a la radio para presentarlos en sociedad A nuestro amigo Espinosa, Pichana Espinosa y Víctor Barriento Este jueves, ¿no? ¿Me dice usted? No, porque bien para nada y no sabemos qué cantidad es Pero ya van a ir al programa seguramente Pero qué hambreado es usted Yo no, porque tenemos ya una piraña mayor, no se olvide Ah, cierto que está la piraña ¿Cómo dice usted? Pirañita Espa, esa piraña Bueno, vamos a ir presentando entonces ¿Qué le parece a usted si va con esa voz sensual así? Hágalo sensual, un movimiento de caderas así Para presentar el primer bloque Bueno, el primer bloque vamos a estar mirando lo que acotegió al partido de Mandillú Que ganó 3 a 0 a Peñarol Las imágenes y las notas pertinentes Bueno Presentarle de vuelta porque aconteció Bueno ¿Pertinente está bien o sí? Sí Sí Bueno Bueno, vamos de vuelta Movimiento de caderas No Señora, diga, preséntelo por favor Bueno, estaremos mirando las imágenes del partido de Mandillú contra Peñarol Que ganó 3 a 0 Mandillú Y las notas pertinentes Bueno, muy bien Vamos a la nota al partido Francisco, ¿le parece? Vamos al partido Apunte a la cámara Al partido vamos, ahí a la cámara A esa cámara o a aquella cámara A esa A la cámara número 5 Bueno, a esa cámara número 5 ¡Vamos! Estar disputando esta fase definitoria Porque es el partido de vuelta De este comienzo, de esta clausura 2022 Uno de los dos equipos queda afuera Y ha comenzado el partido Aquí en la cancha de Lipton Saldrá jugando desde el fondo el número 4 de Peñarol Que le va pegando Facundo Bravo Pelotazo largo Pero lo va sacando de cabeza Facundo Sosa Y la va recogiendo Monzón Se lo va tocando para Romero Abre por el sector izquierdo Y se lo van empalando ¿Para quién? Para Miño era el jugador Estábamos hablando de Torres, perdón Tiran el pelotazo largo Y la va a tener el arquero El arquero largo Que tiene el conjunto algodonero En esta ocasión el arquero Velázquez Muy buen arquero Hay que decirlo también En reemplazo de Corradini Y el pelotazo largo Buscándolo a Molina Que decían Francisco Que ya estaba preparándose en otro equipo La remello a eso de la empanada el jueves Viene el centro hacia el área ¡Huye el arquero! Gerardo Díaz Le atropellaban los jugadores de Mandillú Francisco Sí, le tocaron un poco con la pierna Cuando la pelota ingresaba Mansita en el área chica Dos jugadores llegaban Solo el arquero Le termina cobrando aparentemente infracción Tal vez un roce sin querer No fue intención de hacerle falta Pero una buena pelota en el centro Que permitió que ingrese tranquila la pelota Picando, no pudieron llegar Los dos jugadores de Mandillú Casi casi lo consiguen Para desviar y abrir la apertura del marcador Tampoco, ¿no? Así que son dos preguntas Dos respuestas de los jugadores Que no están en la cancha Lo que tiene que ver con este partido Por ahora Con una variante A ver ¡Gol! ¡Gol! ¡Demandillú! ¡Sablazo! ¡Sablazo! ¡Del justiciero Mendoza! ¡A los 16 minutos! ¡Mendoza! ¡Latigazo para poner! ¡El 1 a 0! ¡Para el conjunto algodonero! ¡Nada! ¡Nada! Pudo hacer el arquero Díaz Francisco en este pelotazo Este es nuevo para mí Germán Escobar Entró en el segundo tiempo el otro día Vamos a ver cómo le pega Germán Escobar Tira el pelotazo hacia el área Atención que le va quedando Ferrandi Se limpió uno ¡Le pegó el arco! ¡Gol! 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 ¡Demandillú! ¡Matías Ferrandes! Francisco ¿Cómo hizo con una pierna? La puso con la otra ¡Qué golazo! De periodistas que van pasando los resultados Camarra que tira La pelota que queda ¡Y el remate! ¡Uy! ¡El arquero! Valen Velázquez ¡Qué bien que la tapó en el primer palo el remate! ¡Qué buen remate! Sobre pica el suelo El remate del número 9 Duarte Dígame señora Por suerte nosotros tenemos ahí el móvil en vivo Y nos da el resultado exacto ¡Le pida el justichero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Mandillú! ¡Lautaro Mendoza! ¡Golazo de Mandillú! Que ahora gana por 3 a 0 A los 31 minutos Francisco El gol de Mendoza Fuera de los límites del campo de juego Ahí lo están llevando el arquero De Peñarol Tenemos la posibilidad ¡Qué lindo que tenemos esta posibilidad! Ya para mostrarle a la gente esto ¿Eh? ¡Golando el jugador Torres! ¡La tiene Monzón! Vamos a ver cómo se la extiende para Romero Romero Se la tocó para Torres ¡Ahí Molina! ¡Uy! Se la perdió por arriba del travesaño Se lo acaba de comer el chacarero A los 43 minutos Francisco A ver qué pasó Está moviendo A ver Va a dar comienzo a este segundo tiempo Arranca el partido Está ganando Mandillú 3 a 0 Dígame ¿El 11 o el 7? ¿Puede ser que salió? No Está ya Torres con el 11 Y acá está el justiciero Mendoza con el 7 Quiero ver por acá en este sector Me parece que A ver El número 8 de Mandillú A ver si lo identificamos Me parece que ese es que está faltando Barrios Alfonso Sí Se fue Barrios Alfonso Desde el minuto 0 Entonces Ya no está más Barrios Alfonso Ingresó Oscar Urbina ¿Eh? Apellido ilustre Si los hay para la gente de Mandillú Urbina Nombre y apellido El mismo nombre tiene aquel gran jugador Oscar Urbina Bueno Va llevando la pelota el jugador Peloso Quería con el balón Mirá La va teniendo Mendoza Mirá como lleva la pelota Mendoza Le quedó a Ferrandi Le pega al arco El remate violento de Ferrandi Se fue muy abierto Y ahí saque de puerta para el arquero Del conjunto de Peñarol Francisco Y llega otra vez Ferrandi Partidos La pelota la tiene Molina Y en Molina Abrió por la derecha para Torres A ver se encara Torres Atención que le pega Latigazo Pegó en el palo Pegó en el palo El remate de Alexis Nuevamente la tiene Darío Romero Va perdiendo la pelota Y la va agarrando a Camarra Deja Ahí meta así entonces Porque si no acá Este me mete en su cuadrado Atención Benítez Benítez Velázquez Velázquez Viste que pelota Le sacó el arquero Francisco Toda la gente que quiera A oficiar con los otros Viene el centro Cabezazo Urbina Uy Y allá y la peinó Pasó muy cerca Del poste derecho Del arquero Miño A toda la Bueno A ver que Ahí sí Sí como que no Contrataciones Para el equipo A rodar transmisiones También tenemos Para Infanto Todos los juveniles Todo eso Pueden llamarnos Al 3794 73 21 53 La pelota la tiene La gente de Peñarol Dispara Totalmente Deviado Francisco Y una pelota ya se va Allá quedó una Arriba al techo Francisco Miren allá Un gatito Mimoso Toca Valenzuela Uy duro Le fueron a Valenzuela Ahí le entraron duro Cuando en este momento El liviano Villanueva Dice Que ha finalizado El partido Aquí en cancha De Lipton Ha ganado Mandillú 3 a 0 Sobre Peñarol Y le da El pasaje Hacia la próxima fase De esta De esta clausura 2022 Los goles En el primer tiempo Todos A los 16 minutos Y a los 31 minutos El justiciero Lautaro Mendoza Y a los 20 minutos Matías Fernández Con un golazo Desde afuera del área Los 3 goles Le bastaron a Mandillú Para jugar el segundo tiempo Prácticamente Sin inconvenientes Bueno Estamos ingresando En este segundo bloque De esto que es Arrogar transmisiones Francisco Estamos acá De fondo Tenemos el campo de juego De la cancha de Lipton Que estuvimos viviendo Este domingo La clasificación Angustiante Se podría decir De alguna forma O vibrante Del conjunto De Villa Raquel Que lo dio vuelta Al partido de ida Que lo había ganado En Juventud Un asiente 2 a 0 Y lo ganó acá 3 a 0 Villa Raquel Se clasificó A la próxima estancia Sí, vibrante Emocionante Porque desde entrada De primer tiempo Lo ganaba Villa Raquel 2 a 0 Alcanzaba el objetivo De igualar la serie Y después se puso Los lindos partidos Y esto nosotros Lo veímos A rodar transmisiones Por supuesto Como siempre Acompañando al deporte Correntino Bueno, lindos partidos Se van gestando Para la próxima semana Después lo vamos a ir Publicando en el Facebook Por supuesto Sí, por supuesto Se van achicando La brecha entre los equipos Sabemos que Sacachispa Ya está libre Y va a enfrentar Recién en cuartos de finales Pero por ejemplo Mandiyu Va a enfrentar Al equipo de Cambacua Esportivo Ante Yagüerete Y así se van armando Llaves muy interesantes Que ya lo vamos a ir Compartiendo con ustedes Bueno, ahí va yendo El perro oveja Francisco Nos vamos despidiendo El perro oveja Sí, con bien la nudito Tenemos el gato también Que ha andado por la cancha Déjenme decirle Que ha mejorado mucho El esportivo Sigue estando un poquito mal Pero a lo que era antes Ha mejorado mucho su nivel Le gana al alvear Por lo menos Al nivel del campo de juego Bueno, vamos a ver Las imágenes del partido Entre Villa Raquel Y Juventud Naciente Y ya volvemos Con el tercer bloque Bueno, en los otros estadios En los que están Nuestros compañeros Pichana Y por supuesto Víctor Barrientos Ya vamos a estar repitiendo Los primeros cotejos Que se han disputado ahí Cuando vino un remate De Daniel Enrique El pelotazo y el arquero Muy bien Joaquín Monticelli Porque ya leyó Francisco Así que manden su mensajito Alentando a su jugador A su equipo O a la persona querida Y compartan las transmisiones Para que seamos muchos, muchos más Gol 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 De Leonardo Torres El cabezazo Hizo un raro zapito Y el arquero quedó desconsolado Francisco A los otros Y cuando se prueba el botín Le queda chico Y el árbitro le decía Estamos en primera Vos ya tendrías que ver Mirado todo esto Antes de empezar a jugar Bueno Tiene la pelota El jugador Ojeda Atención Tira la pelota Gol De Villa Raquel Gol De Villa Raquel A los 15 minutos Este hombre es imparable Estamos hablando de Leonardo Torres El gol de Villa Raquel Para poner el 2 a 0 Exactamente Uno de los partidos Que ya está confirmado Ahí cuando vemos Atención que la cruza Se lo perdió el número 11 Estamos hablando de Federico Valenzuela No te puedo creer Cómo se comió ese gol Qué bien que la bajó El número 9 Enrique El chiquitique Ojeda Le va a pegar al arco Qué bien el chiquitique Francisco Yo le doy 16 años A este chico Apareció nuestro amigo Darío Cáceres Bueno lleva El número 11 Atención Va a definir Uy Uy Francisco Me quiero golpear Acá contra la pared Lo que se ha perdido Morínico Chicos Chicos Mandan su mensajito Alentando a su jugador A su equipo O a una persona querida Besitos Y compartan las transmisiones Para que seamos muchos Muchos más Jesús Ramírez Viéndole de paso Los libres Saludos Y Martín Gómez Vamos Villa Raquel No te puedo creer Francisco Yo creo que cambio Cambio Morínigo Que se vaya Morínigo Por favor Dos pelotas Se pierde otra vez La jugada de este chico Atención que se la toca Para Morínigo Morínigo Que va a tirar El pelotazo Por arriba Del travesaño Este es realmente Peligroso Francisco Pero le falta Un poco Un poco Un poco Un poco Comunicar con nosotros Para poder Llevar nuestra Transmisión Al evento Deportivo De fútbol Que sea Hay varios Campeonatos Que se hacen por ahí Que nos están Nos están rondando Nos están preguntando En algún momento Alguien va A llamarnos Para transmitir También esos cotejos La clara chance De descontar Pero después de eso Ya no fue mucho más Lo que ha Progresado El equipo Junto de Naciente Que de todas formas Intenta Con sus armas Con sus posibilidades Llegar al descuento Para forjar Con este resultado Obviamente La clasificación Por ahora hay penales Y hemos visto Que levantó Cuatro dedos Si no vi mal El árbitro Seguramente para Cuatro minutos Para continuar El partido Ya en el tiempo adicionado Opa, atención Bueno, me parece Que Amarilla Era el chiquitín Por supuesto La verdad que yo No le perdí al astro Así que no Si nos quiere contar Si sigue en la transmisión Por donde anda En estos momentos El jugador Uy, Escalante Salvó a su arquero Después un cabezazo Cuando en este momento El árbitro del partido Dice que ha terminado El primer tiempo ¿Cómo salvó Escalante? Un arquero vencido En el cabezazo Y el jugador Escalante Salvó Y después otro cabezazo Que contuvo El arquero Joaquín Montich No, no No podemos creer Lo que está pasando En el campo de juego A ver si Francisco Lo va captando Justo en el momento Clave El gato Está realizando Lo que todos Solemos realizar De vez en cuando ¿Eh? Epa ¿Qué pasó? El pajarito pasó cerca A ver, dígame Comenzó el segundo tiempo De Montaña y San Jorge Ahora cuando resbale Alguno con el soro Digo Con el Este gato Atención Que vino a dejar Su marca Francisco Se ve que Ya él Siempre está Dispuesto Para venir A este sector ¿No? Chicharrón de corazón Vamos a tener el jueves ¿O no? Sí, es cierto El Casper Tropic Segunda edición De esta nueva temporada Con temas Obviamente Para conocer A sus intérpretes Bueno Ha comenzado El segundo tiempo Entonces Ya estamos mirando Que aparentemente No hay modificaciones Vamos a ir viendo Francisco A ver Quien de estos valientes Pisará Lo que ha hecho El Gatuno ¿Eh? Allá en ese sector Sí, en el ataque De Juventud Naciente Porque parecía en contra Pero terminó Cobrando saque de arco Y el otro Sí le cobró No sé si Orsay O algo parecido Opa La mano del arquero Atención Que era el último hombre Me parece O llegaba al cierre El número El jugador de Villa Raquel Ahí Atención A ver que hace El Vallejos Francisco Sí, le están pidiendo Justamente que era Último hombre el arquero Toca con la mano No sé si A propósito ¿No? Pero No, le manda al arco Nomás no le termina Ni de mostrar amarilla No le llama tampoco El juez de línea Su compañero Así que esto va a ser Simplemente tiro libre Aquí otro puntito negativo Ni amarilla Ni amarilla A ver Ahí va con la tarjeta A ver Amarilla Platiz también Le va a pegar el jugador Lobato Tiro al arco Muy bien El arquero Monticelli Francisco ¿Cómo la sacó? Bueno La sacó Barato también el arquero Porque él ya no tenía que estar Para esa jugada Para atajarla Pero Fue inreaccionado Porque la pelota Se fue bajando Se le metía en el palo izquierdo Y buena la reacción Para mandar la pelota Al tiro de esquina En un buen tiro libre Ejecutado por el jugador Número 3 De Juventud De un asiente Francisco Lobato Este jugador Que le va a pegar Atención Tira al centro Hacia el área Al segundo ¡Palo! Travesaño El cabezazo De Torres Uy Esa pelota Cómo fue cayendo Como un globo Francisco Perfecto La pelota Le queda a Lobato Que le pega hacia el arco Atención Esta posición Adelantá ¿Qué pasó? No levantó No levantó La bandera Yo lo vi solo Tomando café Con el arquero Vamos a ver Se agazapa Sauks Tira en el centro Liviano Sobre el área Le pegó al arco ¡Uy! Ese remate ¡Dios santo! Y es Morini Otra vez Francisco El que se perdió el gol Sí, la verdad que Le pegó Bien al palo izquierdo Del arquero No alcanzó El arquero Se atinó a mirar Simplemente Una buena situación Que podía haberle costado El tercero Para el equipo Del equipo De Villaraquero Puede sorprender Enrique ¡Le pegó el arco! Muy bien El arquero Monticelli Quiso sorprender Enrique Solo Francisco Está jugando adelante Sí, buena elección Porque quiso sorprender Un disparo bajo Rasante Que el arquero Muy bien Pudo contener Y termina Mandando la pelota Al tiro a esquina Minutos Entonces Jeremías Candia Fue amonestado En el conjunto De Juventud La siente Atención Le queda la pelota ¡Uy! El arquero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cobró Opsay o qué? A ver Mira Si se puede mirar La siluona De la repetición Porque No, no A ver Bueno La pelota La va teniendo El jugador Vallejos Tira el pelotazo Atención Tiene la gente De San Luis Tira el disparo Escalante Sobre la línea Salvaba Para el equipo Local Muy bien Epa Sentadita El número 16 Ramón Ábalos Se la tocan En globito Va teniendo Villa Raquel Atención Última jugada Me parece Porque yo no vi Adiciones Le pega el arco Atención Travesaño Da rebote Le queda a torre Para el tercero Tercero Gol 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 De Villa Raquel A los 46 minutos Y medio Lo increíble Pasó Torres El tercero Para el equipo De la Villa Que con este Resultado Pasa A la siguiente Ronda Francisco ¿Quién lo diría Esta torre Saludando? Bueno Se lleva la pelota ¿No Torres? Veremos si lo dejan Porque hay escasez de pelota Muchos reclamos También del juguete No sé qué le piden Si hay una posición Adelantada A Torres Seguramente No creo En el rebote Que da en el Travesaño Y Torres Que recibe la pelota Y define muy bien El jugador Torres Que lo decíamos Siempre está en el lugar Preciso Tiene la frialdad Para pensar la jugada Y en este caso Como definió Y pone el 3 a 0 Privándonos de lo que Iba a ser los penales Que ya parecía caerse Veremos si le hay Si hay tiempo Para Juventud De conseguir Ese gol de descuento Para los penales A ver Hacia el banco suplente No sé si va a molestar Algo A alguien Bueno no sé Qué le pasa a Vallejo A ver Él llama a los policías A ver Qué va a pasar Va a hablar con los policías A ver El árbitro Vallejos A ver Qué pasó Al Al número 9 Lo expulsa Lo expulsa El número 9 Francisco de Juventuna Siente A los 48 minutos Lo va expulsando Guarda que lo van Arrinconando A Vallejos Ahí el técnico Del equipo De Juventuna Siente también Lo empujó Pero queriendo Cubrirlo también Vamos a filmar Todo eso Francisco Lo están arrinconando Al árbitro Del partido Vallejos Atención Ojalá que no pase A mayores Esto Realmente Se está armando Un problemón Ahí A ver Por razón Pidió policía Porque estaba Por amanecharle a alguien Ya pidió la custodia Antes de mostrarle a Roja Que reaccionó mal Obviamente El jugador Y vemos A ver cómo termina esto Bueno Enrique se enloqueció Está peleando con los policías Le empujó a los dos policías Atención Si no va a tener Alguna cuestión Después Policial Este chico Tiene que calmarse Realmente Lo que pasó Con el árbitro Del partido No sé Qué es lo que pasó Con el jugador No No vimos Esa acción Pero por ahí A lo mejor Tenemos en la filmación Francisco Después lo vamos a ir Investigando Antes de que venga A este sector El árbitro del partido A buscar a los policías Porque ahí se armó Cuando le saca Amarilla Y después Roja Al jugador De Juventud Naciente Que queda con un hombre menos Y ahora entonces Cuando Vamos a ver la reacción De los jugadores De Juventud Naciente Con el árbitro Ha terminado El partido Aquí en la cancha De Lipton Y ha ganado Villarraquel 3 a 0 Con goles Los 3 goles Lo hizo Leonardo Torres A los 8 A los 15 Del primer tiempo Y a los 46 Del segundo tiempo Luego de un remate En el travesaño Impresionante Desde afuera Le pegó Héctor Galeano Dio el rebote Le quedó a Torres Que definió Muy bien Ante la salida El achique Del arquero Saus Para poner El 3 a 0 Y con un global De 3 a 2 Se clasifica Villarraquel Y después Vinieron todos Los problemas También Francisco En la expulsión De Enrique Y todo lo que pasó Con el árbitro Con los policías También que Me parece Que estuvo mal Enrique En la empujar A varios policías Y tendría que tener Alguna consejo Vamos con Leonardo Torres El goleador Yo te puse El toro El toro Si, así Yo me decía En el campeonato pasado Nada Contento por la victoria El partido pasado Erramos muchos goles Así que Estábamos confiados Que hoy Se nos iba a abrir el arco Pero la verdad Muy contento Por los 3 goles También Y no sé Le dedicamos Toda esta victoria A la gente Que vino a apoyarnos Nunca bajamos los brazos Sabíamos que Que se nos iba a dar Confianza teníamos Capaz hoy Nos ayudó la suerte Que no nos ayudó El partido pasado Pero increíble En el último minuto Del segundo tiempo Llega un remate De tu compañero En el travesaño Te queda a vos Servida para definir Si La verdad Yo sabía Que me iba a quedar Una Sobre el final Siempre ahí A la expectativa Como 9 La verdad Me quedó ahí Y por suerte Pude definir Me imagino Que hoy cobras doble Si Hoy Mañana tengo mi franco Así que hoy El tipo seguí de largo Mañana no trabajo Bueno Lautaro Lautaro Sánchez De Juventud Naciente ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué nos podés decir Al partido? ¿Hubo algo picante Sobre el final? ¿Qué es lo que viste vos En esa situación? Si La verdad Que fue un partido Muy trabado Y como decía En la final Hubo un inconveniente Para mí Fue un malentendido Ahí con Nuestro número 9 Que la verdad Bueno Ahora le vamos a preguntar Qué fue lo que pasó Pero Creo que fue un malentendido Nomás del árbitro ¿Vos viste por ahí Una mala actuación Del árbitro Tal vez O no? Y la verdad Que sí Pues en esas situaciones La verdad Que puede ser un poquito Más tolerante Y Para que no pase eso La verdad Porque Ahí es que se complica El partido Se da las manos Bueno En algunas situaciones También una falta fuerte Sobre Lobato También El chiquitito De Villarraquel También parece que Ni vio La infracción Tampoco Sí, sí La verdad que Por ahí nosotros También nos dimos cuenta Que Bueno Como todos Podemos tener errores Pero la verdad que Por ahí Se notó un poquito Continuamos con Arredo a las transmisiones Tercer bloque Vamos a hablar un poquito Del fútbol femenino Que estuvimos En lo que tiene que ver Con un partido postergado De la cuarta fecha De la primera división Kurupay y Mandiyu Allí se jugaban La clasificación Para Ver qué equipo pasaba A estar entre los cuatro primeros Para definir el campeonato El título De la primera división Lo ganó Kurupay 3 a 0 Por lo tanto Kurupay accedió A la fase final De este torneo Y ahí nomás continuado Tuvimos también La oportunidad de ver Boca Unidos Antepopular La final por el segundo ascenso En esta ocasión Ganó el equipo De Boca Unidos 1 a 0 Y consiguió El ascenso A la primera división En esos dos encuentros Estuvimos en el femenino Silvana Así que Una linda jornada La que se vio anoche En Cancha de Libertad Sí, linda jornada Y picante Porque Realmente En el último partido Con Boca Unidos Hubo una cresta Entre las chicas Y expulsiones De una de las chicas Que se enfrentó Contra al Ayman Y el árbitro Vemos las notas Correspondientes Y las imágenes Correspondientes Vamos Llega el club Con el combo Rápido La vida Chiquilla Por la mañana Yo me levanto Y voy corriendo Desde mi cama Para poder ver A esa chiquilla Por mi ventana Porque yo llevo Todo el día sufriendo Y es que la quiero Con toda el alma Y la persigo En mis pensamientos De madrugada Tengo una cosa Que me arde dentro Que no me deja Pensar en nada Hay que no sea De esa chiquilla Y de su mirada Y yo la miro Y ella no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Está y chequen Ese silencio Que me desvive Me dice cosas Que son tan claras Que yo no puedo No puedo No puedo Dejar de mirarla Y yo le tengo Que decir pronto Que estoy loquito De amor por ella Y que sus ojos Llevan el fuego De alguna estrella Que las palabras Se quedan cortas Para decir Todo lo que siento Pues mi chiquilla Lo más bonito De firmamento Y yo la miro Y ella no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Yo la quiero Como el sol A la mañana Como los rayos de luz A mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz A mi ventana Ay, chequilla Chiquilla Por la mañana Yo me levanto Y voy corriendo Desde mi cama Para poder ver A esa chiquilla Por mi ventana Porque yo llevo Todo el día sufriendo Y es que la quiero Con toda el alma Y la persigo En mis pensamientos De madrugada Tengo una cosa Que me arde dentro Que no me deja Pensar en nada Ay, que no sea De esa chiquilla Y de su mirada Y yo la miro Yo ya no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Ay, chequilla Ese silencio Que me desvive Me dice cosas Que son tan claras Que yo no puedo No puedo No puedo Dejar de mirarla Y yo le tengo Que decir pronto Que estoy loquito De amor por ella Y que sus ojos llevan El fuego De alguna estrella Que las palabras Se quedan cortas Para decir Todo lo que siento Pues mi chiquilla Es lo más bonito Del firmamento Y yo la miro Y ella no Me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Y yo la miro Seguimos con A rodar transmisiones Cuarto bloque Vamos a hablar un poquito Del torneo de reserva Estuvimos en la cancha De libertad Para ver Sacachispa Ante Alvear Partido de vuelta Había ganado El equipo de Alvear 1 a 0 El cotejo de ida Y ayer empataron 0 a 0 Por lo tanto El equipo de Alvear Clasificó a cuarto de final En un lindo partido Pero obviamente Faltaron los goles Pero hubo mucha emoción Así que Silvano Contanos un poquito Y presenta la nota Sí, estuvo bastante caldeado También el partido Mucho viento Mucho polvo en la cancha Pero supieron Tener muy buenos juegos Los chicos Acá vamos con las notas Y con el juego pertinente Trabaje, trabaje No se desconcentre Por favor Hade cuenta Que usted no está aquí presente Arrancándose el partido Aquí en cancha De libertad Alvear Y la gente De Sacachispa Primeros segunditos De este gran encuentro Que la vas a abrir Por arrodar Transmisiones Al estilo Obviamente Que nos tenés acostumbrado Hoy sin Alejandro En los relatos Así que le vamos a hacer Un comentario Relatado De esto que es El partido En vivo aquí En cancha de libertad Primera pelota Andance para la gente De Sacachispa Buscando la posibilidad De llegar al área Para abrir el marcador Por ahora Es muy luchado el juego Ahí vemos mucha arena Una falta Alejandro No me corrige Creo que son 30 minutos Tiempo de 30 O 35 Ya vamos a recordar Que ya estuvimos La otra vez Con este partido También De La zona de clasificación Y en el centro Cabezazo Cabezazo De El jugador Correa No le dio mucha fuerza Pica al suelo Pero le dio oportunidad De llegar A Ojeda Que se queda con la pelota Y por el cuerpo Arrancó El segundo tiempo Entonces Partido Entre La gente El 10 está Ahí ya lo vi Me falta el 11 9 10 está Falta el 11 Flecha Correa Viene el tiro libre Hacia el arco Manotazo Del arquero Ojeda Volando Se su palo derecho Mandando a la pelota Al tiro de esquina Se le metía Se le metía En el ángulo derecho A Ojeda Ayudada también Por el viento Más ahora Tiene en contra Pero Ustedes tal vez Están escuchando El ruido al viento El 11 Más es De No, número 3 Perdón Ozuna Ahí viene normalmente El tiro de esquina El cabezazo Lo que se ha salvado Por al lado El pellizco de cabeza Que le dio el jugador De saca chispa Que no le pudo dar Un poquito más De cerrada El cabezazo Y se terminaba Metiendo En el palo izquierdo Buen cabezazo Del número 2 Chezenelli Que no El chico no puede No puede caminar Exactamente Está detrás del arco Después de ese choque Que tuvo con El jugador De Ahí cuando De mano a mano La oportunidad De saca chispa El disparo Lo que se ha comido Lo que se ha perdido Rodríguez Solo Parecía Orsay Parecía Orsay Cuando disparó Disparó liviano El palo izquierdo De Ojeda De Ojeda Que manda La verdad Al tiro De esquina Yo sé Que Alejandro Está esperando Un gol Para ver Si grito No voy a gritar Voy a decir Go Que no llega A conectar La perdió Tontamente Define Increíble Lo que se ha perdido Danilo Amaro Número 11 De Alvear En un error No entra Falcone Un tonto Error infantil Que comete El defensor Que quiso salir jugando Perdió la pelota Con Amaro Se apuró Un poquito Para definir La pelota Por encima De Brian Torres Casi El gol Del knockout No yo si Lo convertí Alvear Lo terminaba De cerrar El encuentro Pero bueno Le queda vida Sacachispa Que tiene que Clarificar un poco Su idea No enloquecerse No dejar espacio Porque tiene Dos buenos jugadores Alvear Para la contra A mi estilo Obviamente Viene el disparo Rodríguez Por encima Del travesaño Deja pasar Una buena chance Otra vez Rodríguez Que es el jugador Más insistente Lo buscaría Para la nota Pero Vamos a ver Si quieren hablar ahora Depende De cómo sale El resultado Es el que más buscó Con aciertos y errores Cuando vemos Vimos cuánto adicionado Seguramente Tres minutos Mínimos Se van a jugar Cuando viene la posibilidad De un centro Para Sacachispa El cabezazo Cabezazo de Flores El número siete Por arriba Por arriba del travesaño Una de las últimas Para Sacachispa Lea Con la pelota El número ocho De Alvear Para tratar de tenerla Y que pasen los minutos Sale Ahora sí Sacachispa El árbitro Tiene ya El chico en la boca Y ha terminado El partido Ha ganado Mejor dicho Ha empatado Alvear Y Sacachispa Pero la ida Le favoreció Alvear Uno a cero Y de esta forma Alvear Pasa A cuartos Bueno Estamos en el Quinto bloque De esto Que es el programa Número catorce De Arrodar la vida Arrodar transmisiones Y le vamos a ir Mostrando Un poquito Lo que hicimos Este jueves Francisco Exactamente Lo que tiene que ver Con el programa La tira diaria Que sale los días jueves De veintiuno a veintitrés Por la noventa y uno punto cinco FM radioactividad Y también por El facebook De Arrodar la vida Y Arrodar transmisiones Señora ¿Cómo la paso hoy? Bien Bastante bien Divertido Como dije yo Ya al comienzo del programa Con toda la energía Esa energía Tira un beso ahí A la cámara ¿Va a cobrar los besos? ¿Va a cobrar usted Los besos próximamente? Antes conseguíamos algo Con los besos Ahora últimamente Está Ah, lo sé Yo sigo consiguiendo ¿Se acuerda que prometieron Facturas? ¿Qué se yo? Te vamos a llevar A la cabina Hasta ahora Hay pocas cabinas Ustedes la asustaron Ustedes la asustaron Bueno Un placer estar acá Para mí Algo muy impresionante Aprender de esta gente Así que Un saludo grande A toda la gente Y bueno Bienvenido para mí Bueno, ahí está Él nomás se da la bienvenida Y tenemos a Víctor Acá que diga también Hola Hola, yo soy Víctor Valdiento Como algunos me deben conocer No soy tan conocido Como Como Pichana Pero vamos a empezar A A Entrar en este mundo Periodístico Futbolero Deportista Lo que Como quieran llamarlo Pero Me gusta mucho el deporte Y estoy acá para aprender Y Obviamente Estoy Contento Por esta Bienvenida Acá a Rodal 3 Misiones Y Muy feliz Bueno Ahí está Señora Presente las imágenes De lo que nos divertimos Este jueves Vamos con las notas Y las imágenes Correspondientes De lo que fue Este programa Ahí está Bueno Ahí está Bueno No se puede contener De la emoción La verdad que Lo entiendo Muy emocionante Me va a venir bien Ese corromía Para ahora El domingo Que fue huracán No No, no, no No es para Francisco No es para usted Yo creo que tengo Un cariño muy grande Con la gente de Huracán Mire ahí Ese escudo Ahí Muéstrelo Muéstrelo Y levántelo Cariño muy grande Con la gente de Huracán Ahora está incursionando Aparte de que So Director técnico Sí Está incursionando Con nosotros también Exactamente Estoy aprendiendo Acá con ustedes Así que ¿Eh? Estoy a poquito Ahí aprendiendo ¿Tenés buenos profesores O no? Sí Recto Recto Guarda, eh Guarda el sablazo Sí, no, no hay problema Hay que aprender Hay que aprender Bueno La regla larga Contame un poco Lo que están haciendo ustedes En su programa Y nosotros hicimos un proyecto De solamente Todo el mundo infantil Eh Todo lo que sea Mundo infantil Entrevistas Vamos a A los chicos Hacerle entrevistas Que se sientan profesional Como nos hacían a nosotros Antes de la entrevista ¿Cómo se llama tu programa? Eh Novedades deportivas ¿Dónde están? Eh 93.1 FM Zapucay Ah La competencia Todos van para ahí ¿Eh? Todos van para ahí ¿Todos se van para ahí? ¿Pero qué hay ahí? ¿Hay miel o qué? No sé Bueno Comenteme más A ver Y Y bueno Y después vamos a los barrios humildes Eh Escuelitas de fútbol humildes Que Eh Pirayuí Eh Barrio Celia Piragini Eh Ahora tenemos invitaciones De Taibate De Pedrado Y bueno Y de a poquito Nos van viendo Vamos a hacer una entrevista Le hablamos una charla De la droga De lo que es la delincuencia La mala junta Y todo de De Y la más Más que nada De la violencia Que se diviertan Dentro de la cancha Y tratamos de que Se inculque un poco eso Y que Que aunque sea Se le hable a 20 30 chicos Y que le queda 10 Aunque sea Que salvemos alguna Porque es una edad De 13 12 Que Que es la mala junta Y ahora estoy con las 17 También Pasale el micrófono A este nene Porque con este Tengo que hablar bastante Y me voy a poner El cuello así bien Porque tengo que hablar Con este Este es el primero Eh Se llama Víctor Barrientos Eh Paro 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 Acá es Víctor Barrientos Notado para el chor ¿Es él? O si no le Parece que es el hermano Eh Uno De otra familia Parece que era ese No me va a ver Los integrantes del programa Ya no pueden Pero y ese no es Creo que no era acá De 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 Este muchacho Víctor Barrientos En una En una de las Transmisiones Me acuerdo yo No me acuerdo El partido Porque no soy tan Perfecto para acordarme Pero él dijo Ojalá algún día Pueda trabajar Con ustedes Si Fue en casi No Primero No sabía No sabía lo que No sabe lo que le Espera No sabe Donde se metió Pero ahí yo me enfoqué En él Investigué su Facebook Vi a ver Qué es lo que andaba Haciendo Vi que era medio Profesor Algo de eso Estaba estudiando No sabía muy bien Profesor de educación física No sé Estaba estudiando Pero yo pensé Que era profesor Eh Pero Está estudiando Bueno Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches a toda la gente A todos los oyentes De rodar transmisiones Bueno Si Te respondo Todavía no soy Profesor Pero Estoy ahí Llegando Pisando cerca Cerquita Me falta Un año Un año Y ya Ya estoy ya Bueno Este es el que está Interesado En entrar con nosotros Y no sabe Donde se está metiendo En la cueva de lobos Eh Que estamos nosotros Pero si somos buenitos No Si hay una menina Ahí Menina Una menina Que después crece Así de golpe Y Se convierte en leona Bueno La verdad A mi me gustó mucho Su trabajo La verdad Cuando comencé a ver Las transmisiones Eh Muy Muy bueno Muy lindo Y Nunca vi algo así Y siempre a mi me gustó La radio Siempre quise Estar en una radio Y cuando vi las transmisiones Dije Wow Que lindo Y bueno Más la de Mandillú Que son las que más se ve Y bueno Me gustó mucho Demasiado Y ahí comencé A seguirle también También comencé A mirar lo que estaban haciendo Y bueno Y me gustó mucho la idea Pero nosotros somos medio locos ¿Vos sos loco o no? Y por ahí Salimos de lo normal Te está faltando la locura Vos Víctor Por ahí falta Por ahí chispea Este es la Yo soy de la contra No ¿A qué le estás de contra loco? Este es el más centrado Este es la diferencia Este es el cachorro Este es el cachorro Este es el cachorro El grupo que tenemos que enseñarle Cómo enloquecerse Bueno A ver Epa ¿Dos meses le dura eso? Eh 25 Ah no El curso El curso Esto más o menos te dura 25 días O capaz un mes Siempre que no Pero no lava los platos Exactamente Me dijo un pájaro ¿Eh? Vamos a sortear Me viene el sorteo ¿Vas a ser hermano? Que hizo así con la patita Francisco Con la izquierda La acomodó Y le pegó con derecha Es el 5 ¿Se acuerda? Sí Lo veo medio Sí No, sí Me acuerdo Más me acuerdo Lo que usted comentó Porque yo Yo como siempre le digo Que veo el resumido Todo Pero sí Me acuerdo El tema Estos dos chicos Que están acá Víctor y Pichana Están en las otras canchas Informándonos Con la foto Y todo Que solemos poner En la publicación Así que eso Es lo que estamos buscando Abarcar un poquito más Lo que es la Liga Correntina de Fútbol ¿Eh? Ya va a llegar El tiempo de ellos ¿Eh? Acá estamos abiertos A todas las cuestiones ¿Por qué el divorcio? Francisco Vamos ya Despidiéndonos Bueno, nos vemos Gracias por estar Del otro lado Saludos para Angelo También que se enganchó Lo último Nos reencontramos El sábado Con las transmisiones Y el domingo Por supuesto Señora Nos vemos Que tengan un lindo Comienzo de fin de semana Saludos Angelo Y a toda la gente Nos vemos el sábado Y el domingo Víctor Bueno, saludos a toda la gente Y nos vemos la próxima A ver usted Saludos para toda la gente Y nos estamos viendo El fin de semana Bueno, gente Nos vamos despidiendo Del programa número 14 También de A rodar transmisiones Con estos muñecos nuevos Nos vamos despidiendo ¿Eh? Buen fin de semana Para toda la gente Gracias por la 91.5 Chau, chau Chau Llegó el club con el combo Rápido, labio y lejos Se pintaba los labios Y la copa como el pego Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me baile Luego me dijo Vamos que te enseño Buenos Aires No fui